Una noticia de último minuto, se acaba de escapar del cautiverio ya el dominicano que estaba secuestrado desde hace varios días y cuyos familiares han clamado a las autoridades su rápida recuperación, estaba en territorio haitiano y para mayores detalles vamos a pasar con nuestro compañero César Montesinos, quien está incluso en frente de la víctima. Buenos días César. Buen día, buen día Rosa, buen día. En este momento Cairo Antonio Peralta ha llegado a través de unos amigos que se escapó según él manifestó, se siente un poco mal, enfermo, parece que tiene mucha gripe y se notan con los zapatos bien sucios de lodo, dice que fue secuestrado en la zona de Caguayteano, que la guagua no se sabe dónde la llevaron, que hombres armados lo mantuvieron por más de 11 días en esa zona y que lo trasladaban, que no le daban casi comida.